Hola que tal, Luis Guerrero, gracias por la compra Aquí está el equipo que hizo favor de adquirir Es un celular Black Perry, el modelo es 8520 Es un equipo ya clásico, es un equipo bastante retro Es exclusivo para Telcel El equipo no viene en su caja original Y los accesorios que yo mando en esta ocasión son genéricos Ok, pero el equipo más sin embargo es este Y está increíble Todavía trae hule protector aquí al frente, se puede ver aquí Y trae hule protector, la tapa, aquí se puede ver perfectamente Se abre metiendo la unita aquí abajo Y así luce el equipo Así se ve, se ve genial Ok Me gustaría seguir con este video Poniéndole un chip de prueba que es este Y se lo vamos a poner en esta posición Al chip les recomiendo le peguen cinta adhesiva Y le recorten el sobrante para que no se les quede atorado Ya que fueron chips que no estaban pensados en este tipo de chips de ahora Eran celulares que no eran para esta época Aquí está la pila, es una pila nueva Es original, dice hecha en Japón Se la vamos a poner Ok, en esta posición Y aquí debe empezar a cargar Ya se ve en rojo Le voy a poner también una memoria Para probar música Es de prueba nada más Y vamos a cerrar metiendo primero estas dos patitas Esta y esta Y cerramos El equipo ya está cargando Ya se puede ver Está muy bonito el equipo Es color este Es como plata Yo lo veo como si fuera un plata Plata metálico O un gris metálico Algo así Está bonito La verdad está muy bonito Y el equipo está Completamente nuevo Lo recomiendo mucho BlackBerry 8520 Muy bien Como había mencionado Vienen accesorios genéricos Pero nuevos Este es un cargador De buena marca Es Emerson Si Cable USB Nuevo Voy a estar enviándole En esta ocasión Unos manos libres Originales BlackBerry Si Son originales Espero Le gusten Le mando este chip Este es el número Tienen que ponerle Ustedes 50 de saldo Si lo quieren activar Y le voy a estar Mandando Este otro regalo Es un destornillador Con puntas Ok Espero Sea de su agrado El equipo ya casi Termina de cargar Ok Aquí le vamos a dar En regresar Así Y vamos a aceptar Ok Yo veo que ya Tiene señal Dice Telcel Y ahí está la pila Luce que está llena Casi Voy a hacerle una llamada Para checar Que el equipo Funcione correctamente Y que no tenga problema A la hora de llamar Estoy marcando Hago la mención Que a la hora que entran Las llamadas Y contesto Se vicia el sonido Porque tengo muy Cercados los equipos Uno con otro Está dentro de la llamada Perfectamente Está sonando bien Voy a contestar acá Y voy a poner el taboz Aquí donde se puede Viciar el sonido Bueno Bueno Voy a colgar acá Muy bien Como se pudo ver Funciona perfectamente Vamos a checar Que el trackball Funcione bien Voy a aplicar acá Y desplazamos Y veo que el trackball Está funcionando Perfectamente Ahora voy a poner aquí Vamos a ver Si podemos escuchar Música De la que traigo Ahí en la memoria Vintimedia Ok Ok Ahí está Voy a poner un poco De música En el equipo No tengo derechos De autor Por favor No tengo ningún Derecho de autor De la música Solamente es para Prueba del equipo Va la música Ok Así suena ¿Qué? Ok No tengo derechos de autor Solamente estoy haciendo Pruebas de funcionamiento Pues es de toda la prueba De funcionamiento Que le estoy haciendo Al equipo Agradezco mucho la compra Y mando saludos No tengoος Trabajos Agradezco a nosotros Y mando a nosotros Que le estoy haciendo